Música ¿Listos putos? ¿Listos? 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 ¿Listos de verdad? Estoy ya, estoy ya ¿Listos? Vámonos, vámonos, vayan, vayan, vayan A la zanca Ahí vienen, ahí vienen Vamos, vamos, vamos Hasta la casa, hasta la casa Hijo de tu perra madre Ya me dieron Vamos, Cristian Vámonos Vamos, Cristian Vámonos 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 Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vémonos Agacha muy cargando, agacha muy cargando Yo ya Si traes Si si traes Mira A mi también me centraron entrando Si te vi Si hubieras venido por acá Por donde yo estaba Te lo comias a este güey Yo ni te vi Yo ni me sentía tirada aquí Pero es que se ve charteada Bien ¿Qué es el cabrón eh? Voy 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 Ábrete más Ábrete más Que? 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 Es el único que se quere Que? Es el único Es el único que se quiera Pues yo creo Son cuatro Arruz, arruz, estúpete, arruz, estúpete Vas, 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 pepe Vas, 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 vas Con compas, hermano ¿Qué onda? 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 No, pero así Ahí, güey ¿Quién está allá, güey? ¿Rangel? ¡Rangel! ¡Muy! ¡Ábrete más! ¡Ábrete más! ¡Vete invisible por abajo! ¡Vete por allá, muy! ¡Muy! ¡Vete por allá! Sí, este güey está franco, güey ¡Ya traigo el tiro! ¡Ya traigo el tiro! ¡Ya traigo el tiro! Aquí está por arriba ¡Andale hom 쿠kathadr! ¡Ya, ya fuera! ¡Ya! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡ ah, juan, fuera, fuera! No hay problema de semifinal. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Bien cabrones! ¡Todo güey! ¡Todo rojo! ¡Qué buena avance, güey! Lo agarré en la pura 100. Sí, güey. En la pura 100, mira. Ahí lo tiene, en el máscadito. Ahí lo trae, sí, sí. Ahí lo tiene, en el máscadito. ¡Haz el correo le vimos! Sí, güey. Le corrió bien zombie, güey. Le di en el vidrio y se regresó. A ese wey tíralo hasta que ya levante la marca Fue duelo de RudeBump, cabrón Que se vea bien, no te veía Bien, pinche buses Todo, el otro día está bien, bien usado ¡Güévena cabrón! ¡En putiza! Hermano ¡Ay! ¡Qué corretita le pusimos a este wey! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Venga, Killers! ¡Bien, cabrones! ¡Felicidades a todos, putos! ¡KILLERS!